¿Cómo está? Me da muchísimo gusto acompañarlos y saludarlos con más detalles de la información meteorológica aquí en Telediario, a través de Multimedios Televisión. Un anticiclón sigue dominando, lo vemos aquí en pantalla, porque no hay nubes, el cielo es despejado en enormes, extensas áreas donde la nubosidad es escasa. A veces nada más hay bancos de nubes bajas, como sucede esta mañana, y la formación de neblina. Y este patrón atmosférico impide que el aire frío avance con libertad hacia el sur, simplemente nos llegan débiles frentes. Sin embargo, estoy en posición de comentarles que el panorama puede ir cambiando gradualmente en las próximas semanas, así que estén muy atentos al pronóstico. Por lo pronto, las lluvias continúan, por ejemplo, en el suroeste de Estados Unidos y parte del noroeste de México, incluyendo en Chihuahua. Y otro débil frente frío alcanza a cruzar la región del miércoles para el jueves, y hace bajar un poco la temperatura. Por ahí, las condiciones se van a poner más variables el fin de semana, así que yo les recomiendo que estén muy atentos al pronóstico. Por lo pronto, hoy continuamos con esa tendencia que hemos tenido en los días anteriores, 30 grados, parcialmente soleado en la mañana, también en la tarde. ¿Por qué parcialmente soleado? Porque tentativamente algunas nubes altas estarán cruzando el noreste de México. Y sigue el ambiente cálido para el miércoles, 32 grados, 17 en la mañana. El jueves, 16 al amanecer y por la tarde, 25, mientras el viernes esperamos el cielo medio nublado. La temperatura alcanza 13 grados y ya en la tarde la máxima en 27. Va a bajar un poco, nada más la temperatura, al menos en Ciudad Victoria, todavía no es tan notorio el cambio de la temperatura. Pero poco a poco, ya lo estarán viendo, la próxima semana, el aire frío va a ir ganando terreno y gradualmente nos vamos a ir dando cuenta que estamos en el invierno de nuevo. Mientras tanto, 30 grados en Nuevo Laredo, hoy cálido el ambiente, hoy primaveral. Esta mañana hay bancos de nubes bajas temprano y neblina en algunos puntos. La temperatura llega hasta los 30 grados en Nuevo Laredo, el miércoles 28 grados, jueves 12 y 23 y el viernes 10 y 19 con cielo mayormente nublado. Mientras tanto, en Reynosa, 17 el amanecer, pero en la tarde 29, neblina en parte de la mañana y después parcialmente soleado, mientras el miércoles se llegan a reportar hasta 30 grados de temperatura. Tampico, 18 y 26, neblina en parte de la mañana y parcialmente soleado para el martes, así el miércoles llegando a la temperatura hasta los 28 grados Celsius. Así es lo que se estima. Este es el programático del tiempo. Muy buenos días.